¡Espera, espera! ¡Experimento! ¡Joder, tío! ¡Tico lo caí ya, eh! ¡Ay, Marina! ¿Qué te pasa? ¡A la huele de estar triste, niña! ¿Qué te pasa? ¡A la huele de estar triste! ¡Acaba chupando! ¡Dios, Marta! ¿Qué tienes ahí? ¡Ah, si no te ataco esto! ¡Ah, qué rápido estoy todo esto! ¡A la huele de estar triste! ¡Tico paga! ¡Yo también, la verdad, un poquito! ¡Yo estoy un poquito mojado! ¡Ya has dicho que vuelve para acá! ¡Ya está, eh!